Buenos días, hoy tenemos un nuevo video, pero este será diferente y es uno que muchos me piden. ¿Será porque les gustó mucho el video de cuánto ganan los Toys? ¿O piensan que hay una competencia entre los Toys y el Team Valenzuela? La verdad desconozco por qué está pasando esto y por qué me piden este video, pero bueno. Pero bueno, vamos a darle gusto al público y veamos cuánto ganan los integrantes del Team Valenzuela. Pero antes de continuar, quiero decirles a todas esas personas que piensan mal de todo el mundo, que se salgan de su burbuja social. Aunque no lo crean, sí se puede ganar muy bien en YouTube, se puede generar mucho dinero y vivir de ello y tener lujos. Porque me han llegado muchos comentarios diciéndome que ese dinero que muestro de las ganancias de YouTube es mucho y que puede ser mentira, porque esas personas obviamente lavan dinero, según los haters. Pero puede que para ti esos 100 mil o 500 mil pesos sean muchos, pero en realidad esto es lo que puedes llegar a ganar aquí en YouTube. Pero esto no es fácil, obviamente, es como los futbolistas. Muchos adoran a Cristiano Ronaldo o idolatran a Messi, pero son millones de personas que quieren ser igual que ellos, pero solamente dos o tres pueden ser campeones como ellos. Lo mismo pasa con YouTube. Aquí miles de personas quieren ser YouTubers, pero solamente 100 o 200 personas pueden triunfar en esto. Pero aún así es mucho más fácil triunfar en YouTube que en fútbol. Porque en YouTube son varios nichos que puedes manejar, no solamente fútbol. De los nichos de los cuales tú puedes hacer videos es de ventas, entretenimiento, fútbol, educación, medicina y muchos más. Y si dominas cualquier sector de estos, puedes ganar mucho dinero. Así que salte de esa burbujita de 8 mil pesos que no tiene nada de malo, pero también entiende que hay personas que ganan medio millón al mes y tampoco tiene nada de malo. Pero si abres tu mente puedes ver una oportunidad muy grande para poder crecer, incluso para complementar tu ingreso. Así que dicho esto, comencemos. Primero empezaremos con el buen Chaus, quien es uno de los últimos que empezó a subir contenido a YouTube y hoy tiene nada más y nada menos que 340 mil seguidores con solamente 20 videos. Tiene aproximadamente 516 mil vistas mensuales porque parece que dejó de subir videos en algún momento y luego volvió a retomar YouTube y esas 500 mil vistas mensuales le generan 10 mil pesos mensuales o 500 dólares por mes. Y muchas personas me dicen que soy mentiroso y que me invento las cifras, pero miren esto, esto es lo que yo generé en febrero porque no subí videos y me ausenté y generé 640 mil vistas aproximadamente y estas vistas me dieron 441 dólares. Pero entonces, si Chaus generó 500 mil vistas y yo generé 640 mil, ¿por qué yo gano 441 dólares y Chaus gana 500 dólares? Bueno, principalmente en esto influye la duración del video. Mientras más dure tu video, más ganas. Y mis videos son más cortos que los de Chaus, entonces yo gano mucho menos. Entonces, para que vean que sí es cierto lo que les estoy diciendo. Afortunadamente, aunque no subí muchos videos en febrero, YouTube no es mi negocio principal, pero mínimo me genera lo suficiente para poder pagar la deuda de Coppel. Por eso te doy esta estimación. Yo también pongo lo que gano y no pasa nada, no se espanten. Hay que normalizar ser como en Estados Unidos, que se aplaude al que le va bien, no al que se victimiza más. Ya hay que dejar de victimizarse y hay que aplaudir la competencia aquí en México. No sean envidiosos. María Echavarría. María Echavarría, que ha salido en varios videos, parece que también pertenece al Team Valenzuela. Y María, con 183 mil seguidores y 61 videos, logra generar ganancias de mil dólares mensuales o 20 mil pesos al mes. Chitín Venegas. Nuestro buen Chitín Venegas también le ha echado muchas ganas a sus videos. Y actualmente, con 131 mil seguidores y 37 videos, logra obtener más de un millón y medio de vistas. Y esto le puede generar cerca de 1.500 dólares mensuales o 30 mil pesitos al mes, que le darían para comprarse un becerrito mensualmente. Alfredo Orozco. Alfredo Orozco también es partícipe en los videos y del equipo de Alfredo Valenzuela. Tiene 224 mil seguidores y 83 videos. Y con esto puede generar 1.800.000 vistas, lo que le generaría 2 mil dólares mensuales o 40 mil pesos al mes. Y aquí es donde les he dicho muchas veces que los seguidores no sirven de nada, si no tienes vistas. Muchos me criticaron eso y yo les he dicho que los seguidores no importan, sino que solo importan las vistas, para poder generar dinero. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque todos ellos tienen menos seguidores que Chavos, pero todos ganan más dinero que él. Lo importante son las vistas y no los seguidores. Así que pon mucha atención a eso. Importan más las vistas que los seguidores. Y si tú quieres saber más de este tema, recuerda que tenemos el curso avanzado para viralizar contenido. Si te interesa, manda mensaje a este número. Juanito Martínez. Su amigo íntimo Juanito Martínez, quien llegó como alguien muy serio y poco regego a YouTube. Pero al poco tiempo demostró que se desenvolvía muy bien frente a la cámara. Y hoy en día se ha ganado la atención de 584 mil seguidores. Y con estos seguidores puede generar 5 millones de vistas mensuales. Y esto le puede dejar al mes 5 mil dólares mensuales o 100 mil pesos mexicanos aproximadamente. Actualmente ha subido 93 videos. Andrea Navarro. La siguiente persona en la lista es la reina del team. Andrea Navarro con 241 videos y 759 mil seguidores. Logra generar más de 7 millones de vistas mensuales o 7 mil dólares por mes. Lo que sería 140 mil pesos mexicanos. Nada mal verdad para la reina Andreita. Después tenemos al ¿Qué onda carnales? ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están bien? Con 1.3 millones de seguidores. Quien ha implementado una nueva estrategia para crecer más en YouTube. Y es subir videos como Loco. Él ha subido 704 videos. Los cuales le permiten generar 13 millones de vistas mensuales aproximadamente. Lo que se podría traducir en 13 mil dólares por mes. O 260 mil pesitos por mes. Nada mal verdad. Es por eso que hoy ha estado estrenando muchos autos nuevos. Además de la publicidad que viene en otro video. Y por último. Nuestro buen amigo Alfredo Valenzuela. Alias El Prestado. Según los haters. Con sus 2.3 millones de seguidores. Ha logrado subir 638 videos. Los cuales han sido superados por Manuel Rivera. Pero aún así. Manuel Rivera no lo ha superado en vistas. Ya que Alfredo Valenzuela. Ha logrado 24 millones de vistas mensuales. Y esto se podría traducir en. 25 mil dólares por mes. O 500 mil pesos mensuales. O quizás más verdad. Porque la duración de sus videos. Ha aumentado mucho. Y mientras más duran tus videos. Más dinero puedes generar. Pero esto no es todo verdad. Porque ya hemos visto. Cuánto puede generar Alfredo Valenzuela. En los meses de noviembre y diciembre. Los cuales llegan hasta los 50 mil dólares por mes. O un millón de pesos mensuales. Pero en estos meses. Alfredo Valenzuela le ha bajado a la cantidad de videos que ha subido por día. Pero como quiera se sigue manteniendo. En los 24 millones de reproducciones mensuales. Y aún así se sigue manteniendo en el primer lugar. Y por último. Y dudaba en ponerlo. El chino Fenn Kulichi. Que las malas lenguas están diciendo que ya se salió del equipo de los Toys. Y ahora está con Alfredo Valenzuela. Pero bueno. Si son peras o son manzanas. El chino Kulichi ya tiene 38 mil seguidores. Con solamente 4 videos. Y estos 4 videos le han dejado 479 mil vistas. Lo que sería un total de 500 dólares mensuales. Pero hay que recordar que él está empezando. Así que si les interesa. Vayan y suscríbanse a su canal. Al canal del chino Kulichi. Que me cae muy bien. Así que tratemos de que llegue a los 100 mil seguidores. Y díganle que van de mi parte. Díganle que van del canal de los nuevos ricos. Escríbanle en alguno de sus videos. Y aquí en la descripción del video está su canal. Así que chequen la descripción del video. Y ahí van a ver el canal del chino Kulichi. El oficial. Y bueno. Esto ha sido todo por el video. Quizás muchos piensen que es mucho dinero. Pero recuerden que ellos tienen que pagar impuestos. Tienen que pagar editores. Y además el dinero se le invierte también a los videos. Así que nunca piensen que es injusto. Porque ellos ganan esa cantidad de dinero. Mejor ponte a pensar. Cómo lo puedes generar tú. Aquí no se trata de joder al otro. Si no se trata de superarte a ti mismo. Así que si te gustó el video. Suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima.